¡Silencio! ¡Silencio! Al fin algo que se ve, se siente, se vive. ¿Por qué no? No, basta, por favor. Está mal. Nina, por favor. Nina, decime qué puedo hacer para que volvamos a estar juntos. Decímelo y lo hago. ¿Podés hablar todo lo que pasó en un año? No, no, Francisco, no. No sigamos más con esto, nos estamos lastimando. ¿Qué digo al final de Ciro? Al final lo que decís es, miro tus ojos y veo que seguís amando. Pero, ¿sabés qué? Yo en este momento estoy mirando tus ojos y me doy cuenta que me seguís amando. O me equivoco. Y fue una escena... caliente. Todo. 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 Pueden cambiar